Habla Señor Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de Tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en Tus sendas para que teniendo en cuenta Tu Palabra seamos signos de Tu presencia en el mundo. Amén. Habla Señor Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 1 En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días dándoles muchas pruebas mostrándose y hablando del reino de Dios Mientras comía con ellos les encargó que no se alejaran de Jerusalén sino que esperaran lo prometido por el Padre La promesa que yo les he anunciado que Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo Estando ya reunidos le preguntaban Señor ¿Es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les contestó No les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén Judea y San María y hasta el confín del mundo Dicho esto los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba Cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron Hombres de Galilea ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir Entonces se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado Cuando llegaron subieron al piso superior donde se alojaban Estaban Pedro y Juan Santiago y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Santiago de Alfeo Simón el Celota y Judas de Santiago Todos ellos con algunas mujeres la madre de Jesús y sus parientes permanecían íntimamente unidos en la oración Un día de aquellos Pedro se puso de pie en medio de los hermanos 120 personas reunidos 120 personas reunidas y dijo Todos los vecinos Todos los vecinos de Jerusalén se enteraron de modo que el terreno se llama en su lengua aquel drama es decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los Salmos Quede su morada despoblada sin que nadie la habite y que su puesto lo ocupe otro Ahora bien Es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección Designaron a dos José llamado Barzabás apodado Justo y Matías Después rezaron así Tú Señor que conoces los corazones de todos indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía La suerte tocó a Matías y fue incorporado a los once apóstoles Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo Al oírse el ruido se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma Fuera de sí por el asombro comentaban ¿Acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos Medos y Elamitas habitantes de Mesopotamia Judea y Capadocia Ponto y Asia Frigia y Panfilia Egipto y los distritos de Libia junto a Sirene romanos residentes judíos y prosélitos cretenses y árabes todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Fuera de sí y perplejos comentaban ¿Qué significa esto? Otros se burlaban diciendo han tomado demasiado vino Pedro se puso de pie con los once y levantando la voz les dirigió la palabra Judíos y todos los que habitan en Jerusalén sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan ya que no son más que las nueve de la mañana sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel en los últimos tiempos dice Dios derramaré mi espíritu sobre todos sus hijos e hijas profetizarán sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños también sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra sangre fuego humareda el sol aparecerá oscuro la luna ensangrentada antes de llegar el día del señor grande y glorioso todos los que lo invoquen el nombre del señor se salvarán Israelitas escuchen mis palabras Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros prodigios y señales que Dios realizó por su medio como bien saben a este hombre entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hecho de antemano ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley pero Dios liberándolo de los rigores de la muerte lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo David dice refiriéndose a él pongo siempre delante al señor con él a la derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón mi lengua canta llena de gozo y mi carne descansa esperanzada porque no me dejarás en la muerte ni permitirás que tu devoto conozca la corrupción me enseñaste el camino de la vida me llenarás de gozo en tu presencia hermanos permítanme que les diga con toda franqueza el patriarca David murió y fue sepultado y su sepulcro se conserva hasta hoy entre nosotros pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente carnal suyo se sentaría en su trono previó y predijo la resurrección del Mesías diciendo que no quedaría abandonado en la muerte ni su carne experimentaría la corrupción a este Jesús lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello exaltado a la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo porque David no subió al cielo sino que dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies por tanto que todo el pueblo de Israel conozca que a este Jesús crucificado por ustedes Dios lo ha nombrado Señor y Mesías lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles ¿qué debemos hacer hermanos? Pedro les contestó arrepiéntanse y hagan bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos a quienes llamará el Señor nuestro Dios y con otras muchas razones les hablaba y los exhortaba diciendo pónganse a salvo apártense de esta generación malvada los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se incorporaron unas tres mil personas se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común en la fracción del pan y en las oraciones ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles un sentido de reverencia se apoderó de todos los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno a diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo en sus casas partían el pan compartían la comida con alegría y sencillez sincera alababan a dios y todo el mundo los estimaba el señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando capítulo 3 Pedro y Juan subían al templo para la oración de media tarde un hombre paralítico de nacimiento solía ser transportado diariamente y colocado a la puerta del templo llamada a la hermosa para pedir limosna a los que entraban en el templo al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan les pidió limosna Pedro acompañado de Juan lo miró fijamente y le dijo míranos él los observaba esperando recibir algo de ellos pero Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo el nazareno levántate y camina y tomándolo de la mano derecha lo levantó de inmediato se le robustecieron los pies y los tobillos se levantó de un salto comenzó a caminar y entró con ellos en el templo paseando saltando y alabando a Dios toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios y al reconocer que era el que pedía limosna sentado a la puerta hermosa del templo se llenaron de asombro y estupor ante lo sucedido como seguía sujetado a Pedro y a Juan toda la gente corrió asombrada hacia ellos al pórtico de Salomón Pedro al verlos les dirigió la palabra Israelitas ¿por qué se asombran y se quedan así mirándonos como si hubiéramos hecho caminar a este con nuestro propio poder o santidad? el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús al que entregaron y rechazaron ante Pilato que había sentenciado ponerlo en libertad ustedes rechazaron al santo e inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida mientras dieron muerte al Señor de la vida Dios lo ha resucitado de la muerte y nosotros somos testigos de ello porque ha creído en su nombre este que ustedes conocen y están viendo ha recibido de ese nombre vigor y la fe que proviene de él le ha dado salud completa en presencia de todos ustedes ahora bien hermanos sé que tanto ustedes como sus jefes lo hicieron por ignorancia solo que Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas que su Mesías iba a padecer ahora arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados y así el Señor hará venir tiempos de consuelo y enviará a Jesús el Mesías destinado desde el principio para ustedes él tiene que permanecer en el cielo hasta el templo hasta el tiempo de la restauración universal que anunció Dios desde antiguo por medio de sus santos profetas Moisés dijo el Señor Dios les hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo escuchen lo que diga el que no escuche aquel profeta será excluido de su pueblo todos los profetas desde Samuel y por turno hablaron y anunciaron estos tiempos ustedes son herederos de los profetas y de la alianza que Dios otorgó a nuestros padres cuando dijo a Abraham en tu descendencia serán benditas todas las familias del mundo Dios resucitó a su siervo y lo envió primero a ustedes para bendecirlos haciendo que cada uno se convierta de sus maldades Habla Señor Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén